No busques más estaciones de radio Entrale a Bandeando.fm Desgraciado, ven para acá güey Todo mugroso el güey, pero bueno en fin Un compromiso compadre De donde venías güey, dinos la neta Del hotel, del hotel Caralito agradeciéndote la neta para la gente de Bandeando Siempre el apoyo güey, a un servidor y obviamente a toda la gente Siempre te has portado bien chido y obviamente toda tu comparsa Y pues ya sabes aquí vamos a estar hoy y siempre cuando nos invites compadre Igual compadre, pues yo te agradezco que nos has apoyado siempre Desde que ahora sí supiste de nosotros Y pues no hay palabras, no, sino que gracias de todo corazón Y pues como dices tú fierro, no Ahí estamos señores, un previo Ahorita vamos a entrar a grabar todas las abatitos más señores Estamos en Bandeando.fm, regresamos Ahorita vamos a entrar a grabar todas las abatitos más señores Ahorita vamos a entrar a grabar todas las abatitas más señores Ahorita vamos a entrar a grabar todas las abatitas más señores Ahorita vamos a entrar a grabar todas las abatitas más señores Ahorita vamos a entrar a grabar todas las abatitas más señores Ahorita vamos a entrar a grabar todas las abatitas más señores Ahorita vamos a entrar a grabar todas las abatitas más señores Ahorita vamos a entrar a grabar todas las abatitas más señores Ahorita vamos a entrar a grabar todas las abatitas más señores Pues bueno, los vamos a dejar trabajando Ahorita vamos a entrevistar a todos los que son los de la comparsa Para que estemos viendo un poquito de lo que es Todo el desmadre, nos vemos señores en un ratito Vámonos Transmitiendo desde Aguascalientes Distrito Federal Guanatos, Jalisco Y Nuevo Laredo Bandeando.fm ¡Éntrale!